hi hello hello good evening how are you today ok muy buenas noches al nombre corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia la primera de nuestra semana en este mundo cómo estamos que me cuentan cómo les ha ido en la plataforma a mí tengo problemas en los últimos dos ejercicios de la sesión 4 por eso no lo he terminado muy bien en este momento nos vamos para ahí hay alguien más que tiene algún otro ejercicio que quiere que lo hacemos vamos a ir a la mano el número del ejercicio y lo hacemos 411 y 412 muy bien vamos a ver esto solo recordamos verdad el uso de los audífonos por favor muy bien vamos a ver entonces estamos en la sección 4 usted me dice que es el 411 si acaso miren ese no lo hemos hecho se acuerda que va apareciendo aquí lo verdecito a medida vamos a haciéndolo todo juntos vamos a ver entonces ok vamos a ver es este verdad alexander correcto muy bien entonces qué es lo que sucede aquí vamos a ver más entonces es el 411 312 estamos aquí hay una digamos 212 212 212 212 212 112 312 es todo 312 en los espacios en blanco. Vamos a seguir el ejemplo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos acá? My name is Claire. I am wearing a green suit today. Yeah. ¿Y luego tenemos? Para mí la respuesta es la primera. I am wearing high heels too. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. Ya tenemos, fíjese bien. Lo que puede ser sucediendo, Alexander, es que aquí no vamos a escribir la oración completa. ¿Por qué razón? Porque este espacio solo es para lo que hace falta. Entonces, usted empieza con, si lo va a contratar, apóstrofe M, y usted pone wearing, y eso es todo. Usted no le va a poner punto, porque aquí continúa. Vamos a ver si se lo acepta así. Veamos si nos acepta solamente esta, antes de continuar. Vamos a ver entonces. Vamos a ir viendo aquí uno por uno. Sí, acá estamos, mire. Sí, estamos bien entonces, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sigamos entonces. Siguiente ilustración. Tenemos, It's raining, but I'm, but I, vamos a ver. Esa es todavía de la misma ilustración de arriba, si no me equivoco. Veamos acá. Ah, sí, tiene toda la razón. Está lloviendo. Ajá, acaba la lluvia. Ok. It's raining, but I, 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 Ajá. Contractamos. I'm, I'm, Ajá. Not. I am not. Ajá, dígame. Wearing, wearing a raincoat. Wearing, oh my God, aquí le voy a decir. Wearing a raincoat. A raincoat ya está aquí. Ya usted no le pone punto ni nada, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué tal nos va acá. Si estábamos o no correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No nos lo aceptó, ¿verdad? Veamos. No, 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 no. Vamos a ver. Permítame. Vamos a hacerlo completo mejor para que no nos esté enviando a otra parte. Vamos a ver acá. Entonces, acá teníamos, ya la teníamos correcta. Y aquí decíamos, but I am, I am not, not wearing, I am cold. Wearing, I am cold. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver siguiente ilustración. It's hot today. Toshi, Toshi en Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they, y el verbo to be, they are, they are wearing sunglasses. Ok, they are wearing sunglasses. They are wearing sunglasses. Ok. Veamos si nos, si podemos corregir en este momento. Así vamos avanzando despacio. Vamos a ver. Muy bien. Acá estamos bien, ¿verdad? I am wearing, I am not wearing. Y luego bajamos. Ah, no, mire, aquí no. Porque mire, está con, está haciendo, está soleado. Ah, pero mire, mire, la ilustración no tienen, ¿verdad? Are not. Are not wearing. Muy bien. Wearing. Teacher. Dígame. Buenas noches. Este, un tip para, para responder siempre ese tipo de preguntas cuando he, tenciona but, que es pero, siempre lleva una negación. el, el tip es que cuando usted tiene and, que es y, las dos son positivas. Pero usted tiene but, eso contrasta. Una idea es negativa y la otra es positiva. O al revés. Una idea es positiva y la otra es negativa. Porque but, se usa para contrastar. ¿Ok? Entonces, vamos con los contextos ahí. Vamos a ver acá. He is wearing a suit today. ¿Verdad? He, 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 He is, he, he is wearing, he's wearing. He's wearing. Ok, he's wearing. Vamos a ver estas últimas dos, cómo nos ha ido. ¿Verdad? Vamos a ver. Muy bien. Estamos bien hasta el momento. Mire, vamos bien. Vamos a ver la siguiente. Es la misma imagen, ¿verdad? Sí. He is wearing a brown shirt, but, pero, he, he, he isn't, he's, okay, he's not, not, wearing, wearing a tie today. Muy bien. Avancemos entonces con la siguiente imagen. ¿Qué está pasando acá? It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She, Yes. She, She's wearing, She's wearing, a sweatshirt, gloves, and a hat. Yes. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos ha ido con estos dos. No, mire, aquí no estamos bien. Ahí a mí no me tomó la A. La A. Sí. Solo is wearing. Is wearing, ahí estamos. Muy bien. Ok, vamos a ver la siguiente. Estamos con esta imagen, ¿verdad? She, she's, she's, she's not, wearing, she's not wearing boots. Yes. She's not, ok. ok. Y en la última, she, she's wearing a sneaker. She's wearing, she's wearing, ok. Muy bien, ahí estamos, mire, les recuerdo, aquí no hay espacio antes, el símbolo que ocupamos es del apóstrofe, luego vamos acá, no ponemos punto, porque es continuación de lo demás, y no iniciamos con mayúscula, por la misma razón. ¿Estamos bien, Alexander? Sí, 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 teacher, ahorita sí. ¿Cuál es el otro ejercicio que quería que vieramos? Era el, ya le digo, ahorita le digo. Siempre en la sección 4. Sí, la sección 4 es el 4.14. Ok, 4.14. Pero esa no es de respuestas cortas. Ajá. Vamos a ver acá. Ok, muy bien, acá estamos. Entonces, vamos con esta imagen, y tenemos aquí, Beth, Nick, tenemos Anita, ¿verdad? Y entonces vamos con, Is Bruce wearing a life in jacket? Yes, he is. Fíjese bien, vamos entonces con, la inicial es mayúscula, pero antes de esta inicial mayúscula, no hay, no hay un espacio. Luego, después de yes, o no, tenemos una coma, y después de la coma, tenemos un espacio, ¿verdad? Entonces estamos acá, tenemos un espacio. Ahora, al final, terminamos con un punto, porque necesitamos cerrar la oración, la respuesta. La respuesta, ok. Sí, ahora fíjese bien, en las respuestas cortas, aquí vamos a aprovechar para explicar esto. En las respuestas cortas, tenemos, vamos a ver, en las respuestas cortas, tenemos, vamos a utilizar, decíamos, yes o no, una coma, y después un espacio. Luego tenemos, un pronombre, aquí no vamos a usar un nombre. Voy a hacer una pausa, porque necesito que colaboremos todos. Usamos audífonos, y necesitamos estar en un lugar encerrado. De otra manera, silenciamos los micrófonos, para no interrumpir a los demás, por favor. Ok, seguimos entonces. Aquí usamos, he, she, el pronombre. No usamos los nombres. Y luego, si es una respuesta afirmativa, nosotros no contractamos. No decimos, yes, he is. Es que yes, he is. ¿Verdad? Yes, she, he is. Va sin contracción. Por el contrario, si tenemos una respuesta corta negativa, ahí debemos contractar. No, he isn't. No, he isn't. No, she isn't. Si vemos cómo estamos entonces, ¿verdad? Corta, afirmativa, sin contracción, negativa, si va a contractar. Y luego, siempre, tenemos que cerrar las oraciones. Ya sea, con un punto, sí. Y si es una pregunta, con un signo de interrogación. Ok, ¿estamos bien al momento? Yes. Sí. Muy bien. Una consulta, Ticha. Con mucho gusto, díganme. La contracción siempre tiene que ser, este, el verbo to be más not. No puede ser el, el nombre más verbo to be. Puede ser, puede ser, no, he's not. Puede ser, claro que sí. Gracias. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos, que revisemos? Yo tenía esas dos, también, malas, pero yo, yo la corrigí a usted. Ya, ya vio. Cuatro, Sí, esas dos, tuve malas. Ah, ok, pero ya, ya estamos bien, Sonia, entonces, con esto. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, se me quedó con el tache rojo. Ok, ¿tiene algún otro ejercicio, son los que quiere que veamos? No, ¿estamos bien entonces? Yo ahí me quedé. ok, muy bien. Vamos a continuar, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿hay algún otro ejercicio que alguien más quiere que veamos? Acá estamos. Ah, las que le habían corregido. Sí. ¿Cuáles? Perdónen. Está bien, pero para que se vea bien. No creo que no puedo, porque el punto no se vea. Bueno, ¿estamos bien al momento entonces? Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, seguimos entonces. Nos vamos entonces, Section 5. Muy bien, ¿cuál es el primer tema de la sección 5? ¿Quién me lo haces? ¿Cuál es el primer tema de la sección 5? Muy bien, ¿cuál es el primer tema de la sección 5? Vamos a ver la hora en este momento. Muy bien. Vamos a ver, fíjense bien. Vamos a hacer primero una breve explicación y luego nos vamos a ir a practicar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Fíjense bien que aquí tenemos seis escenarios. Entonces, vamos a empezar uno por uno. En el primer escenario, nosotros tenemos cuando tenemos la hora en punto. Entonces, si es la hora en punto, usted dice, it's one o'clock. Muy bien. Si son las dos en punto, it's two o'clock. Very good. Si son las cinco en punto, it's two o'clock. It's five o'clock. Very good. Muy bien. Si son las diez en punto, it's ten o'clock. Very good. Si son las seis en punto, it's six o'clock. Muy bien. Ahí no hay dónde perdernos, ¿verdad? Tenemos una sola forma y todo está muy bien al momento. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer en el siguiente escenario acá. Vamos a hacer una línea imaginaria entre el doce y el seis. Quiere decir que estamos partiendo nuestro reloj por mitad y nos vamos a concentrar cuando la aguja que da los minutos está de este lado. Si esa aguja está de este lado, estamos hablando de los minutos que ya pasaron después de la hora. Y entonces yo digo, por ejemplo, aquí es la una y cinco. It's one o'clock. La una y cinco. Ahora, este o'clock usted lo va a usar solamente con los números que van del uno al nueve porque solamente tienen un dígito. Y así pasan del diez. Usted solo dice el número. It's one ten. It's one twenty. It's one twenty five. Usted solo menciona el número. Ahora bien. Vamos a ver acá, mire. Tenemos. It's five after one. Entonces, acá estamos con cinco minutos después de la una. It's five after one. Si usted tiene la una y diez, it's ten after one. Y de esa manera vamos, pues, modificando, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de minutos y a la hora que tengamos. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Ok. Very good. Vamos a continuar entonces. En el siguiente escenario vamos a tener, mire, teníamos acá una, teníamos acá una línea imaginaria, acá a la mitad. Tenemos también, vamos a hacer una, quiere decir que estamos acá dividiendo nuestro reloj en cuartos, 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 cuartos. Entonces, aquí podemos decir que ya pasaron quince minutos, it's one fifteen, o podemos decir que ya pasó un cuarto de hora. It's a quarter after one. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok, very good. Vamos entonces y seguimos con nuestra línea imaginaria acá. Y entonces tenemos que estamos a la mitad, treinta minutos, o la hora, la mitad de la hora. Entonces, it's one thirty, la una y treinta. O si no, usted dice, it's one and a half, la una y media. It's one and a half, it's one thirty. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces acá, mire. Teníamos una línea imaginaria en este lado, y ahora nos vamos a concentrar en los minutos que están de este lado. Quiere decir que ya pasaron todo esto, o hace falta esto para la siguiente hora. De manera que tenemos, acá, mire, la una y cuarenta, o veinte a las dos. La una y cuarenta, it's one forty. O lo decimos de la otra forma, que faltan veinte, pero ya no para la una, sino para las dos. It's twenty two two. Ok, ¿estamos bien al momento? Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces acá, mire. Y volvemos al cuarto, ¿verdad? Una cuarta parte de la hora. Entonces, podemos decir, it's one forty five, una y cuarenta y cinco. Or, we say, it's a quarter to two. Un cuarto para las dos. Un cuarto a las dos. Yes, very good. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos formas. Muy bien, Edith, así es. Cualquiera de las dos formas, usted puede utilizar. Ya pasan los minutos. Sí, exactamente. Usted puede utilizar cualquiera de las dos opciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Podemos, por favor, tomar captura de pantalla aquí al momento. Podemos tomar captura de pantalla o foto para esta imagen, por favor. Listo. 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 Muy bien. ¿Everybody? Yes. Ok, good. Muy bien. Vamos entonces. Les voy a mostrar una imagen que es con la que vamos a estar practicando. Son dos imágenes con las que vamos a estar practicando. Vamos a ver. Tomamos esta primero, por favor. Podemos tomar esta primero, por favor. Y es la primera con la que vamos a practicar. ¿Listos? Yes. Ok. Y nos vamos luego acá. Vamos a tomar esta otra captura de imagen, por favor. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. ¿Cuál es la pregunta que vamos a estar haciendo entonces? What time is it? What time is it? ¿Y cómo vamos a responder? It's y luego la hora. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me lo llevo entonces. Vamos a practicar breakout rooms. Vamos a ver entonces. Nos vamos a los breakout rooms. Los voy a enviar en grupos de tres personas. No tengamos información. Muy bien. Acá estamos. Please click on join. Please click on join. Yes, I sent you the invitations. Yes. Please click on join. ¿Una la misma laguna? Ok. Please click on join. Dino, Edith, please. Muy bien. Edith, please. Click on join. Me confirma si tiene. Vamos a ver. Ok. What time is now? What time is it? What time is it? Is it? It, 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 it. Ya les envío, envío las tres. Muy amable. Thank you. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién pregunta? Con la primera. Con la primera. Este, si gusta pregunta, primero respondo yo, luego yo pregunto y esta responde. Va. What time is it? Is it? Yes. It, it. It, it, it. It, it, it. Is it? What time is it? It, it. It's one o'clock. It, it's one o'clock. La dos creo que es igual, ¿verdad? Las dos primeras. Está repetida. La segunda sería, is it two o'clock? Sí, está repetida para que ustedes puedan ir uno, 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 uno. Ah. Sí. Vaya, entonces. La primera es, digamos, la primera donde están doce. Ajá. Va. Entonces le pregunto yo, ¿usted dice la primera fila? ¿Usted dice la primera fila? La segunda fila es, y vamos. Sonia, aguanta, ¿y si? ¿Cuál o'clock? Oh, two o'clock, ajá, yes. It's two o'clock. Y aquí estoy viendo la misma, la misma ahora, tío. No, no, en la primera es este, es guago. ¿Cuál o'clock? ¿Puede que le pregunto a la primera fila? with the other partners, because in my house it's raining right now. Hi. Hola Miguel, ¿estamos con la primera o la segunda? Con la de doce relojes, ¿qué dijo? Ajá, bueno. Estoy viendo que hay de relojes que tienen la misma hora. Sí, es este, el primero. Y el tercero tiene, tiene la dos en punto. Ajá, el tercero. What time is it? Member three. Sonia. Hola. Un prego. Sí. Sí. Bien cortado se le escucha, compañera. Sí. Es que está lloviendo y comienzo más fuerte. Sí. Bueno. Si gustan para que no vayamos tan perdidos los puedo ir seleccionando o marcando así con un chequecito. Sí, mejor. Y la persona que tiene interferencia con la lluvia puede participar escribiéndolo en el chat para que no se quede sin participar. Ah, ok, teacher. Comenzamos con este. Ok, teacher. Comenzamos con este. Sí. Sí. Sí, es correcto. Sí. 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 Ah, qué manera de decir. It's twenty to... ¿Cómo seré? Son veinte veces topa. It's twenty to... It's one. It's twenty. It's one. Es que... Eh... Puede decir... It's... 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 Es... Es que yo creo que... Bueno, lo único que veo así es... It's twenty to... To one. Puede decir. It's twenty to... To one. No, to two. O... Porque... O sea, faltan veinte para la una. It's twenty to one. It's... 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 Twelve. It's twelve forty. Quiero ver. En la última. Ajá. Twenty... Twenty... Twenty to one. Twenty... Twenty... Twenty to one. Veinte a la dos... A la una. Twenty to one. Uh... Sí. Twenty... Two... Ajá. Twenty to one. It's five o'clock. It's five o'clock. Uh-huh. What can I say, Elizabeth? Eh... No sé cuál es la que me tocaría. La cuarta de la izquierda. Siempre se repite. Sí. La cuarta de la izquierda, Erika. Eh... Eh... Five... Twenty? No. Five... ¿Las cinco y veinte? No. Five... It's... It's... No. Cinco en punto. Ah... 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 No sé cuál es. Uh-huh. No veo... Del que mandó Wilber, que es la segunda imagen. Ah, en la segunda. Uh-huh. Uh-huh. Están cerrando esto. Ah, aquí está. Ah, ajá. Casi la última. De las últimas. De las últimas. La última de la primera. Ajá, sí. La última línea. It is five o'clock. Ok. Ok. Ahora pregunta. What time is it? Eh... Erika. Eh... It is six o'clock. What time is it? Eh... Eh... Wilber. It's six o'clock. Ahora empezaríamos con las que están en... Con segundo, ¿verdad? Sí. Las que ya están... Las que ya están todas distorsionadas. Sería con la primera. What time is it? Eh... Eh... Ay, yo te... Quería que se le olvidara mi nombre. Jajaja. Jajaja. It's six... And twenty. It's six. O'clock. No. Allí ya no va el o'clock. Ajá. Porque... Ah, sí, 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 sí. Cabal, cabal. Sí. Y de la otra forma. Y sí, y... Y sí. Eh... Espérame, ¿qué se me olvidó? It's... So, it's... 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 ¿La hora? Five... It's... It's six... After... Twenty. Ajá. Ajá. Sí. Es... Past twenty. Past twenty. Past twenty. Ajá. Después de las seis, sí. Ajá. 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 Eh... What time is it, Elizabeth? Ajá. 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 It's ten... It's ten... Twenty. Ajá. Ajá. It's... Twenty after ten. After ten. Yes. Ajá. 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 What time is it? It... Ajá. 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 Es 2 of 10. ¿Cómo podría decir after 10? After 10 es, it's 2 after 10. It's 2 after 10. Ahí están diciendo las 10 y 2. ¿Es eso lo que quieren decir? Las 2 y 10 queremos decir. Ok, entonces usted dice, it's 10 after 2, porque son 10 después de las 2. A ver, es. Ajá, it's 10 after 2. Ah, it's 10 after 2. Yes, porque son 10 después de las 2. Exactamente. Es otra forma de decir, it's 2 after 10, ¿verdad? Pregúntenme usted. En las 2 y 10, ¿verdad? Este, quiero ver en la primera, what time is it, Sonia? En la primera imagen. En la que tiene el 1 en la horaria, de horas, y en la minutera de minutos, en el 12. What time is it? It's 1 o'clock. Yes. Pregúntenme usted, question you. Sonia? Sonia? What time is it? Cuando tengo las 2. 3 o'clock. It's 4 o'clock. It is 4 o'clock, sí. It is 5.20. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. It is 20. It is 10 o'clock, ¿verdad? Sí. Y el otro que lo podemos decir, it is 20 after 10. Sí, también. It is 3 o'clock. ¿Estamos practicando? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, eso es genial! Ok, les voy a compartir entonces otra imagen para que sigamos practicando. Ok. Otra imagen. Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos. Ya. Ahora vamos a hacer esto. ¿Pueden por favor tomar una foto o una captura de pantalla? Ok. Ready. Ready? Everybody. Yes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, los dejo practicando entonces. Ok, teacher. ¿Quién comienza? Guatain. Me salí del programa. No tenía documentos. Sorry. Les voy a compartir otra imagen para que podamos seguir practicando. Ok. 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 Aquí está. ¿Podemos por favor tomarle foto o captura de pantalla? Sí, ahorita. Gracias. Ahorita. Ok. Thank you. Thank you, Eric. Are we okay? Yeah. Ok. Yes? Ready? Yes. Muy bien. Ok. Entonces los dejo practicando. Me voy a otra breakout room. Ok? Ok. Ok. Muy bien. It's one forty. ¿Qué sería un cuarenta? O it's twenty to two. O también puede decirlo. If twenty. After. ¿Qué sería after? Eh, to sería también. Lo puede usar también así. O sea que lo podemos usar también así. Ajá. ¿Verdad? Ah. Ajá. Eso, este. Eso lo que hace caso como que lo cambiaría. En ese caso sería it's forty, it's twenty to two. Ah, pues igual sería. Ajá. O lo puede usar it's twenty after two. Sin el to. After. Ajá, sin el to, vale. Aquí está el to, el que está ahí, este, marcadito con negro, sombreadito sería. Ajá, pero ya, ya entendí yo, o sea, la parte es de que le quita el to, el to, tu, ¿verdad? Ajá. Ajá, ya lo dice de otra forma, ya lo dice quince, ¿verdad? Sino que dice, pasa un cuarto. Cuarto. De la una, ¿no? Ajá. Ajá, sino que un cuarto. Ajá. Un cuarto de la una. O sea que es como una forma como salvadoreña de hablarlo, pero es de allá, ¿verdad? Ajá, se dice que es media aus, ¿verdad? Gracias, Miguel Ángel, muy bien. Les voy a compartir otra imagen para que se queden practicando. En este momento les voy a interrumpir lo que tienen compartido ustedes. Vamos, entonces. Y tenemos acá esta. ¿Podemos por favor tomar captura de pantalla o una foto? Para que practiquemos con esto. Ahí está, Jess. Vale, Sonia. Me dice, Sonia, ahí empezamos. Yo le voy a contestar el segundo de la primera fila. Muchas gracias. Puedo contestar, me quiero ver. Cuando son las cinco y diez. Ajá. Y. Las cinco y diez. Ok, ya tenemos la imagen, ¿verdad? ¿Ay? Sí, ya la tenemos, gracias. Sí, sí. ¿Y es fácil? ¿Ay? Ajá. No. Esta es algo, tiene bastantes. Ah, excelente, por lo mismo. Está muy chiquita. Ah, muy bien, Alexander. Sí. Es. Es. Es 6 o'clock. Es 1.30. Es. Es 1 o'clock. Es 30 o 1. It is one o'clock, it's three o'clock, it is four thirty, it is four thirty, it is four thirty. ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 la pronunciación, thirty. Thirty, yes. El de treinta, ¿verdad? Sí. Thirty, yes. Thirty, yes. Thirty. Is four o'clock. Eight o'clock. It is seven thirty. ¿Y el que dijo anterior a ese? Is six o'clock. Six, ajá. Son las seis en punto, que es la tercera línea, que es este. Ajá. Luego este, son las siete y media. It is seven thirty. 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 Thirty, thirty, yes. Thirty. Thirty. Is seven o'clock. It is nine o'clock. It is nine o'clock. It is nine thirty. 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 Is ten o'clock. Ten o'clock. Thank you. Is one thirty. Me perdí, me perdí. ¿A dónde vamos? Daci. Me doy contigo, que es ¿uquere decir? It is one and half. Is one and half. En ocho. En a half. 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 It's one and a half. Is one and a half. Yes, and a half. Very good. Yes. Ok. It is two o'clock. Ok, good. It is two, thirty. Two, two, and a half. ¿Terry? No, ajá. Thirty o and a half. And a half, yes. And a half. And a half. And a half. En todas las horas de hecho. Sí, sí. Siempre cuando sea la hora y media, usted va con and a half. O con thirty. Ok. O thirty. Ok. It's four and a half. Four and a half, yes. It is five o'clock. It is five and a half. Five and a half. And a half. O five thirty. 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 Muy bien, María. Thirty. Thirty. It is eight and a half. And a half. O eight. Thirty. 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 It is eight o'clock. 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 It is eight and a half. Thirty o'clock. And a half. It is ten and a half. And a half. And a half. It is eleven o'clock. O'clock, yes. It is eleven and a half. Thirty o'clock. Thirty o'clock and a half. Ok. Me lo voy a llevar al aula principal porque la lluvia está sacando a varios compañeros. Ok. Vámonos a la aula principal. Ok. Yeah. Very good. Ok. Ya estamos acá. Miren. Ok. Y me los traje porque ya, como decíamos, la lluvia. No le enredamos. La lluvia. Ya no le enredamos de la lengua. Ok. La lluvia estaba incomodando a varios compañeros, ¿verdad? Porque estaba pasando por esa razón. Ok. Entonces, hemos estado practicando la hora. Los felicito. Muy buena práctica. Hicieron muy buena práctica. Los felicito a todos. Y, pues, les invito a que continuemos en la plataforma. Les recuerdo que eso es algo muy importante. Estas escrituras que estamos iniciando, tenemos la finalización del módulo. Quiere decir que, para el día jueves, nosotros cubierto todos los contenidos de la sección 5. Y el día jueves vamos a estar explorando el examen final, ¿verdad? De este módulo. Entonces, vamos a tener ese cuidado de que vamos a haber concluido todo durante la semana. El día jueves prácticamente estamos terminando y el día viernes ustedes deberían de tener ya concluidos todos los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? La plataforma va a estar habilitada hasta el fin de semana. Y luego, como comprenderán ustedes, pues, vamos a tener que hacer una pausa con la plataforma porque tenemos que verificar resultados para ver quiénes son los que están promovidos, ¿verdad? Para los alumnos promovidos, luego vamos a tener la formación de grupo, vamos a estar en el proceso de la inscripción también de los grupos. De manera que, saben ustedes que llevamos todos estos procesos, ¿verdad? En orden y les pedimos, pues, que nos pongamos ahí actualizándonos con los ejercicios que tenemos pendientes de la plataforma. Al igual que hicimos esta noche, si tienen algún ejercicio en particular, por favor, anoten el número y nos vamos directo, ¿verdad? Nos vamos directo porque básicamente estas videoconferencias son precisamente para apoyarles con el desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Que ustedes van a llevar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa entonces y vamos a continuar el día de mañana con el siguiente punto que tenemos en la sección 5. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta antes de que nos retiremos. De hecho, tenemos hasta el domingo para cerrar plataforma o indiscutible el viernes. No, 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 no. Yo les sugiero que viernes. De repente la lluvia, de repente el fin de semana tiene más ocupaciones y de repente nos llega el domingo en la noche y, Dios mío, no termine. Entonces, no vale la pena el riesgo, ¿verdad? Va el mejor viernes y usted ya luego el fin de semana ya se queda tranquilito, que ya no tiene ese pendiente. Es mi recomendación, ¿verdad? Pero sí va a estar habilitada hasta el fin de semana. Ok, muchas gracias. Ok. Fichet. Sí, dígame. Por esto, yo quería pedirle el favor si mañana, para aclararme, tengo problemas con el ejercicio 5.13. Este, usted lo explicó la vez pasada, pero no me agarra, me sale incorrecto. Lo podemos hacer juntas, juntos todos, al inicio de la sesión de mañana. Con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. Gracias. Sí, Elizabeth, con mucho gusto. ¿Edith iba a decir algo? ¿No? ¿Estamos viendo? Yo soy... Dígame, Elizabeth. Elizabeth. No, yo solamente no entendía una, pero no me acuerdo el nombre, el número, perdón, donde Mary hay que identificar los sonidos. Entonces, no hay una que Mary, que es lo que está haciendo Mary. Ok, con mucho gusto. Lo hicimos al inicio en esta conferencia, pero con mucho gusto lo hacemos el día de mañana de nuevo, ok. Gracias, sí, que entre un poco tarde. Con mucho gusto, claro que sí. Ese es el mismo problema, teacher. Ah, ok, muy bien. Sí, ese es el mismo. Entonces, lo vamos a hacer juntos mañana, al inicio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Les recuerdo que es muy importante que sigamos trabajando y avancemos en la plataforma lo más posible. Y los espero el día de mañana, ¿ok? Ok. Ok. Have a good night. Good night. Bye. Goodbye, bye. Bye, bye. Bye, bye.